El tema de la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos de tracción humana tiene muchas caras. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? María Isabel Cuervo Ruiz. Doña María Isabel, ¿cuántos años lleva usted de cartera? 15 años. ¿Usted recibió la sustitución del vehículo de tracción animal? No, señor. ¿Por qué? Llegué en movilidad, llamé, me llamaron y me dijeron que tocaba esperar y no esperé y esperé y no me colaboraron con nada porque los caballos los envenenaron. ¿Se le murió el caballo? Se le murió el caballo y tengo la sustitución. Donde los animales se me murieron y ya ahorita me toca recurrir a su ricio porque yo tengo dos hijos, tres madres o cero, los papás de ellos no. ¿Usted de esta manera busca tener el sustento de sus hijas? ¿Cuántas veces a la semana sale a trabajar? Gracias. ¿Los días que se recoge la basura? Señor, y a pesar de los caballos se me van a operar porque tengo las operaciones. ¿Por la fuerza que le toca hacer? Señor, me quemaron la casa, tenía caballos también. Tengo la carta de incendio y tampoco me respondieron con nada. ¿Usted qué le pide a la administración? Yo le pido que se compadeza de mí y de mis dos hijos que tengo, que los tengo estudiando. Y pues no tengo recursos de nada, solamente los mercados de alcohol que me dan y ya. Como ustedes lo pueden apreciar, esta es la situación de doña María Isabel. No es un caso aislado, son muchos casos. Todos los días, todos los días, así, sale ella a trabajar, a buscarse el sustento por las calles de Osa, por las calles del sur de Bogotá. Esto no puede ser la Bogotá humana. A este drama hay que ponerle fin.